La muerte del fiscal Alberto Nisman, que investigaba el mayor atentado de la historia de Argentina, provocó el derrumbe de la Agencia Nacional de Inteligencia y una inesperada crisis política. Miles protestaron tras la sospechosa muerte del fiscal especial. Alberto Nisman fue encontrado en su departamento de Buenos Aires en la noche del 18 de enero con una herida de bal en la cabeza. Se esperaba que al día siguiente declarase que la presidenta Cristina Kirchner había obstruido una investigación sobre funcionarios iraníes en relación a un atentado contra una institución judía que dejó 85 muertos en 1994. Inicialmente las investigaciones apuntaron a un suicidio, aunque las encuestas afirman que dos tercios de los argentinos creen que Nisman fue asesinado. Atrás de esta muerte creemos que está el gobierno y una gran mafia que son todas las agencias de inteligencia que hay, que bueno, que justamente la acaban de desarmar. Entonces, oh casualidad, ahora lo matan al único fiscal que estaba por denunciarlos. Kirchner disolvió el servicio de inteligencia del país afirmando que la muerte del fiscal es parte de un complot para desacreditarla. He tomado la resolución de que se disuelva esta secretaría y se cree la Agencia Federal de Inteligencia. Creada después de la Segunda Guerra Mundial para reasentar a los nazis que huyeron de Alemania, la Agencia de Inteligencia de Argentina tenía una historia accidentada. Los críticos afirman que hace tiempo debió ser reformada y acusan al gobierno de Kirchner de haber utilizado a la agencia para espiar a la oposición y periodistas. La nueva Agencia Federal perderá el derecho de intervenir llamadas telefónicas. Claudio Lifchitz, un abogado que trabajó anteriormente en el caso del atentado, dice que los servicios secretos desempeñaron un papel central. El hecho de este anuncio de que cambien las escuchas y que pasen en poder de otro organismo es muy importante. Habrá que ver luego cómo es que se instrumenta y si realmente estamos frente a un cambio de nombre solamente o si estamos frente a un cambio de estructura en donde haya un control de estos servicios que hoy día son ingobernables. Los manifestantes que creen que Nisman fue víctima de un juego sucio se reunieron en su funeral para pedir justicia. Fue sepultado en un cementerio judío cerca de varias de las víctimas del atentado que investigaba y su propia muerte pasa a ser parte del mismo misterio. Mientras tanto, una nueva agencia de inteligencia en la que participen antiguos espías hace temer que los fantasmas del pasado puedan atormentar en un futuro.